Coda es una extraordinaria película, créanme, y estoy completamente seguro de que mereció la estatuilla, entre otros reconocimientos también del Oscar, como la mejor película. Una cinta que vale mucho la pena ver, se trata de una adaptación también de la versión francesa, que habla y que acude también al registro de quienes tienen capacidades distintas, sordos y mudos, que buscan incorporarse dentro de la sociedad y que para ello los valores que en conjunto vale la pena que predominen, los incorporan. No digo más, desde luego para todos aquellos que quisieran verla, lo que sí puedo señalar es que la actuación de Eugenio Derbez es espléndida, en verdad espléndida. Y también lo que podemos decir al respecto es que no sorprende el silencio de Andrés Manuel López Obrador, frente a este logro de un mexicano que forma parte de un filme extraordinario, y que incluso sí, en efecto, el día de hoy, en su rueda de prensa matutina lo mencionó, pero para justigarlo y difamarlo otra vez. Es, en verdad, una lástima de presidente lo que tenemos los mexicanos, que siempre hace que todo trate en torno de él y que cuando se trata de reconocer el esfuerzo de mexicanos, él mismo los denuesta, los desprecia y más aún, como en el caso de Eugenio Derbez, por haberse osado a cuestionar lo que está ocurriendo en la selva del sureste yucateco, pero también lo difama, reitero. Y a propósito de ello, tampoco sorprende la retahíla de adjetivos que lanzó hoy otra vez el presidente de la República en contra de Carlos Loret de Mola, pero además mintiendo ostensiblemente y con el amparo de muchos propagandistas que apenas ayer se decían periodistas. Me refiero a el empleo de un tuit, de un falso tuit del propio, digamos, staff del gobierno federal que puso en manos y en boca del propio periodista Loret de Mola algo que él jamás dijo en relación con la inversión que hay que tener de dólares porque se viene la crisis, en fin, estupideces como esas que suplantan la identidad de Carlos Loret y que luego el presidente usa, mintiendo, insisto, un tuit falso. E insisto también, convalidado por pilguanejos como Genaro Villamil, que lo difunde en Twitter, este acerto, este desatino del presidente de la República, sin señalar que se trata de eso, de un tuit falso, acudiendo en efecto a cualquier estratagema sin principios de parte del gobierno y, como digo, convalidada por personajes como estos. Así, a través de la mentira, de la difamación y del engaño, el gobierno está empecinado a abrir paso siempre a una narrativa como la que pretende Andrés Manuel López Obrador. Pero esto no es otra cosa más que la expresión muy clara de que el presidente está desesperado por su caída permanente en las preferencias de la sociedad, porque nada más no prende el tema de la revocación del mandato, que es otra soflama con cargo alerario enorme de parte del presidente para continuar haciendo propaganda. Y porque, en efecto, el presidente no puede explicar cuáles son las razones por las que vive también su hijo, el bodoque, el junior de la 4T José Ramón López Beltrán. Bueno, todo eso, en menos de cuatro horas, que son los que se están ahorita transcurriendo hasta el momento en que grabo este video, en el intercambio público, así totalmente entorpecido y siguiendo los dictados de las redes oficialistas, continúan machacando una y otra y otra y otra vez sobre la mentira. Por eso es muy importante la existencia de estos vasos comunicantes, de canales como este de YouTube, para abrir paso justamente a la propia verdad, a lo que se puede demostrar, y en ese mismo terreno poder exhibir este discurso populista y autoritario. Hay más noticias, por suerte, sin lugar a dudas, que estaremos aquí en los canales de la revista Etcétera, difundiendo para todos ustedes. El día de hoy hay que estar muy pendientes del resultado de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nos cabe la menor duda volver a exhibir, sí, a un presidente que a pesar de todos los pesares sigue defendiendo a un ser impresentable como lo es Alejandro Gertz Manero, al frente todavía, sí, de la Fiscalía General de la República. Y antes también, ya muchos de ustedes están enterados, nosotros lo estaremos comentando durante el día en nuestros distintos segmentos informativos de YouTube y nuestras propias plataformas digitales, que la senadora Lili Tellez, con el objeto, dice ella, con la meta, comenta, de remover las almas, se ha afiliado al Partido Acción Nacional. Ya estaremos nosotros, no solo registrando esa noticia, que muchos de ustedes ya lo conocen, sino también, sino también opinando al respecto de la decisión política que toma la periodista y senadora Lili Tellez. Así es que los esperamos. Seguramente ya habrán abordado el noticiero del mediodía, porque al mediodía también hay noticias, y a las ocho de la noche a ustedes los espero con todo esto, la opinión editorial de Marco Levario Turcot, y desde luego con todos aquellos temas que desde entonces, seis y media de la mañana que estoy grabando este video, hasta las ocho de la noche, hayan ocurrido incluso, incluso la reacción de Will Smith. ¿Qué opinan ustedes? También la estaremos comentando.